Música Mi nombre es Melisa Landriel, soy licenciada en obstetricia estoy atendiendo en el CAPS de Villa Italia los lunes a la mañana y en las armas en la unidad sanitaria allá los lunes a la tarde con respecto al curso de preparto que lo estábamos dictando en el CAPS del barrio Grano nos trasladamos a la sede del barrio Unión pueden pedir información en cualquiera de los CAPS y se les darán los turnos y toda la información para empezar el curso en ese CAPS El curso de preparto pertenece al programa de equipos comunitarios de la Secretaría de Salud y Ajección Social de la Ciudad de Maipú